Capucha Roja Doctor Destino Objetivos acercándose a la prisión del Sol Rojo Rush Al Ghul salvó mi vida Rush Al Ghul negó el destino No le veo lo negativo Comiencen La derrota comienza con una caída Luz penetrante de Amon Ra Luz penetrante de Amon Ra Capucha Roja Capucha Roja Capucha Roja Capucha Roja Capucha Roja Capuchino Capucha Roja